Necesita empatar ella, Rosario. La pregunta ahora a Evangelina Anderson. Felicitaciones a los dos. Se dieron cuenta que tienen... Los dos tienen un estilo que me encanta, pero los dos tienen algo en común. El mismo piercing. Sí, el mismo piercing. Es verdad. Bueno, la pregunta no es esta, pero ¿les gusta Ricky Martin? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, les cuento, no lo voy a bailar, lo vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos, acompáñenme. Los caños sin amor. Vamos, bicho. Sí, te seguimos, cómo no. ¡Bravo! ¡Bravo! Evangelina Anderson, la pregunta. Bailada, bailada. Entonces... ¿Se quedaron acá? Pero las me siguieron. Te fuiste muy lejos, no llegamos. Te hicimos el coro acá. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, este hit es de 1991. Y la pregunta es, ¿a cuál de estos discos de Ricky Martin pertenece el tema Dime que me quieres? ¿A cuál de estos discos de Ricky Martin pertenece el tema Dime que me quieres? A. Vuelve. B. A medio vivir. C. Vida. D. Ricky Martin. ¿Daniel? ¿Puede repetir? Sí, sí, reitero. A. Vuelve. B. A medio vivir. C. Vida. Y D. Ricky Martin. Sí, yo ya la tengo. ¿Rosario? Sí. Mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. Sí, es. La D es Ricky Martin y la C que dice Rosario es vida. Y hay una correcta. ¿Será que empató Rosario? ¿O será que Daniel tiene dos luces verdes de diferencia? Él que tiene la llave, que va por los tres millones de pesos. ¿Será el empate o se adelanta más, Daniel? La respuesta correcta la tiene Daniel, la de Ricky Martin. ¡Excelente! Luz verde, vamos, vamos, dice Daniel. Necesita a Chica Rosario.